Suéltame Gorila, no, que me suelte Gorila, no Suéltame Gorila, no, que me suelte Gorila, no Suéltame Gorila, no, que me suelte Gorila, no Por favor, no Gorila, ¿y quién te mandó? Mi cabrera, mi cabrera Esto no es merengue, es un merengazo Esto no es merengue, es un merengazo Y cuando lo escuche directamente hay que dar brazo Viene la gente de la montaña vagando por montón Viene la gente de la montaña vagando por montón A bailar el merengazo, que tremendo vacilón A bailar el merengazo, que tremendo vacilón Esto no es merengue, es un merengazo Esto no es merengue, es un merengazo Y cuando lo escuche directamente hay que dar brazo Esto no es merengue, es un merengazo Esto no es merengue, es un merengazo Y cuando lo escuche directamente hay que dar brazo Y esta santa ve en la selva y un gorila lo agarró Y esta santa ve en la selva y un gorila lo agarró A bailar el merengazo y esta santa incomodó Y le dijo, suéltame gorila No, que me suelte gorila No, 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 suéltame gorila No, que me suelte gorila ¡Se le fue yo a Mura Tarzán! ¡Sí, mi cadena, mi cadena! ¡Sí, mi cadena, mi cadena, mi cadena! ¡Sí, mi cadena, mi cadena, mi cadena! ¡Sí, 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 mi cadena!